Y un saludo para toda la gente que nos apoya Soy quien soy y tú me quieres porque yo te quiero Te daré, ay de mi amor que sea el más sincero Ay amor serán tus besos que me tienen loco Seré yo que te despierte y cumpla tus antojos Para amarte más, pa' quererte más me correspondes porque soy tu dueño Para amarte más, pa' quererte más te he prometido que te llevo al cielo Soy quien soy, no soy perfecto pero puedo amarte Ven a ti, todas las noches quiero acurrucarte No hables más y que el silencio lo rompa tus ganas Quiero más tiempo contigo de tus madrugadas Para amarte más, pa' quererte más me correspondes porque soy tu dueño Para amarte más, pa' quererte más te he prometido que te llevo al cielo Tú mi amor, sobre mi mundo solo está tu nombre Eres tú, quien me sorprende y forma mi desorden Y aquí estoy, sin condiciones solo seré tuyo Nuestro amor no se compara, es como ninguno Para amarte más, pa' quererte más me correspondes porque soy tu dueño Para amarte más, pa' quererte más te he prometido que te llevo al cielo ¡Ey yo! Quiero decirte en esta canción que tú eres todo mi cielo Mi mayor anhelo y mi corazón ¡Dolo amor! ¡Gracias! ¡Gracias! P 你 que te heís todo mi historia